Y empezamos con los pronósticos, Caro, vamos a ver, buenas noches, qué es lo que estás pronosticando para las semifinales, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí esta noche con ustedes. Pues vamos a ver a los pronósticos que les preparé. Yo creo, la verdad, sin corazón, que pasa el equipo de Monterrey, ese es mi primer pronóstico, va contra el equipo de Atlas, el León echa a los Tigres, el América le gana a tu Cruz Azul, Javier, y los Monarcas también le ganan a Toluca. ¿Esto es con el corazón o con la razón? No, con la razón, obviamente. Ya, hasta ahí, hasta ahí, después vamos a entrar al detalle. Ramón Ramírez, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Javier, Pablo, Caro, amigos que siguen este programa. Pues sí, en cierta manera habla el corazón y la razón, ¿no? Entonces creo que no es fácil los partidos en cuartos de finales, están muy interesantes y yo los veo así. Yo creo que en el Monterrey Atlas pasa Monterrey. Tigres con León hace lo propio el cuadro norteño y los Tigres avanzan. América, Cruz Azul, creo que aquí sí se viene la sorpresa mayúscula y creo que Cruz Azul rompe con la historia y derrota a las Águilas de la América y en el último enfrentamiento yo considero que también Monarcas Morelia pasa sobre Toluca. Matador Carrillo, buenas noches, ¿cómo estás, Pablo? Javier, ¿cómo están, amigos? Buenas noches. Bueno, me parece, a pesar de que en la historia de 42 torneos cortos, solo siete, siete que quedaron en primer lugar, han sido campeones, me parece que Monterrey va a avanzar a la segunda ronda. Y Monterrey, pues, aparentemente lo podrá hacer enfrentando a un Atlas que es un enigma. Tigres, me parece que hoy está más fuerte que León. Cruz Azul, aquí utilicé la teoría del Mago Septién, le favorecen los números, porque en el porcentaje, Cruz Azul en tiempos recientes le ha ido mal contra el América. Y me parece que Toluca es el caballo negro calladito, por ahí me parece que los de Cristante, que se va a Cristante, que no se va, podrían generar ese equipo sorpresa que siempre existe en una liguilla. Perfecto, y bueno, falta mi veredicto, mi pronóstico, y aquí están justamente la suma de las razones y también de los quereres, ¿por qué no? Yo creo que Monterrey se va a imponer al Atlas, aunque el primer partido va a ser durísimo para Rayados. Creo que Tigres se despacha a León en una serie con pocos goles, y ahí me parece que Tigres, si controla a Bocelli, que anduvo fallón, va a elevar sus probabilidades. Creo que Cruz Azul tiene una oportunidad inmejorable para quitarse la paternidad, creo que Cruz Azul tiene poco que ganar. El teorema del Mago, le favorecen los números. Tiene mucho que ganar y poco que perder, sí, creo que por ahí podría estar. La presión, ¿no? Sin presión. Sí, y Monarcas me parece que le va a hacer la trastada a los Diablos Rojos del Toluca, por lo mismo creo que hay mayor peso histórico por parte de los Diablos Rojos del Toluca que el momento de Morelia. Bueno. GraciasOS para ver el video. ¡Gracias por ver el video!